Bueno, y ustedes lo han escuchado de boca de los asegurados que ha consultado Nicanor Alvarado. La principal preocupación de los asegurados es que se preste un mejor servicio médico. El garantizar que esos fondos que pago por años, al menos se retribuya en una atención de calidad. Vamos a empezar a conocer quienes aspiran a dirigir la entidad justo cuando esta semana, para ser exacto, el próximo jueves el presidente de la República pueda tomar esa decisión y darla a conocer al país cuál es la persona que él recomienda para dirigir la caja del Seguro Social. El doctor Edgardo Saavedra es uno de ellos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero bueno, para quienes no lo conocen, nosotros sí, desde hace muchos años. ¿Quién es Edgardo Saavedra y por qué usted aspira a dirigir la caja del Seguro Social? Bueno, buenos días, gracias primero que todo. Gracias a Dios por haberme permitido llegar en este tráfico tan pesado. Castalia, mira, yo soy un panameño como cualquiera de los que están en esta tierra. Tengo 55 años cumplidos, ya soy, tengo 28 años de ser funcionario activo de la caja del Seguro Social y dentro de esos 28 años tengo 13 años de experiencia administrativa de alto nivel. Soy formado en Panamá, como médico, tengo cirugía como especialidad, cirugía general, la paroscopía, robótica, toda una serie de preparaciones. Que también me han permitido crecer en la caja. Comencé como funcionario en una unidad ejecutora que se llama la Secretaría Regional de Chepo. O sea, que no fue una de las unidades ejecutoras con mayor capacidad de respuesta y mucho menos con recursos. Y aunque no lo creas, esa fue mi escuela mejor. Entender en ese momento que estando allá tuve que hacer todo lo posible para el servicio, ese que tú decías de calidad. Y a través de ese crecimiento institucional hemos ido escalando a niveles altos, muy, muy altos. Y hemos tenido la oportunidad de participar en tres administraciones en diferentes puestos que me han permitido conocer y desarrollar proyectos y programas con los cuales, en este momento, a mis 55 años, me siento preparado para ofrecer mis ganas de trabajar, mis ganas de unirme a todos los demás grupos que nos quieran apoyar. Desde su punto de vista y viendo también que tenemos claramente identificados los principales problemas de la caja del Seguro Social, si lo podríamos dividir, la crisis de las pensiones, tenemos la demanda por el abastecimiento de medicamentos y mejorar la calidad de la prestación de los servicios médicos. O sea, es un monstruo de institución, no es cualquier institución. O sea, ¿dónde debe enfocarse el próximo director de la caja del Seguro Social y qué tipo de equipo debe acompañarnos para poder enfrentar una situación tan compleja que ya es impostergable? Acá voy a decir algo muy importante. Es una serie de problemas y no todos los vamos a conocer al 100%, pero el director general debe intentar conocerlos todos al 100% y que su equipo lo termine de complementar. Es obvio que la atención en salud es un gran problema. Es obvio que tenemos un problema económico y que poco se ha hablado a calzón quitado cuánto hay que poner y cuánto hay que buscar. Es obvio que el tema de los medicamentos es un problema. Entonces yo siento que el nuevo director general tiene que tener la capacidad de hacer consenso, trabajar con el presidente de la República al más alto nivel, con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, para que esos poderes nos ayuden a nosotros a resolver por lo menos el tema del medicamento. No es posible que tengamos un 80%, 85% si acaso de abastecimiento y ese 15% es que hace falta, es lo que acaba de decir Nicanor. Medicamentos para la hipertensión, medicamentos para el tema del dolor, antibióticos, medicamentos, medicamentos... Hace una lista enorme. El panameño no solamente le interesa sus pensiones. Hay un porcentaje de panameños que reciben pensiones, que son alrededor de unos 250 mil, pero el otro millón y tanto, más sus beneficiarios, que es otro millón, son atenciones lo que requieren. Y ese hotel, ese hotel que se llama Caja de Seguro Social, yo lo pongo así, la función de darle a una persona un sitio de alojamiento, un sitio donde tú vayas, que haya baños, que tenga aire acondicionado, que tenga atención al día, suena un timbre y te toman tu laboratorio, suena un timbre y te hacen tu tomografía. Ese mundo que se llama Caja de Seguro Social en todo el país tiene que mejorar. Entonces hacia allá debemos ubicar nuestras cañones. Ahora bien, ¿se necesita un superadministrador o se necesita un extraordinario equipo que acompañe al director general de la Caja de Seguro Social? Esa pregunta viene rondando hace rato. Sabemos que muchos se inclinan por pensar que aquel que conozca las cifras económicas puede decir, se usa este dinero para aquí y para allá, pero hay que conocer la caja, la base. Por eso yo te digo, yo vengo de un hospital base. Y en ese ir y venir uno aprende qué es una policlínica, qué es una ULAPS, qué es una CAPS, qué es un hospital de segundo nivel, qué es un hospital de tercer nivel, cómo se diferencian los servicios en cada una de ellas, cómo haces programas para que cada uno de ellos se den. Entonces esa unión de experto, ponla así, en medicina y su aplicación, con conocimiento financiero, con conocimiento en estructura, incluso con conocimiento en compra, es lo que tenemos que lograr. Un equipo, un super team para que esto funcione. Hablemos de las reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Independientemente del mecanismo, la fórmula que busquemos o que se haga en consejo para poder enfrentar la crisis del IBM, está la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. O sea, ¿qué mecanismo debemos utilizar para poder reformarle que no quedemos empantanados en mesas que al final no dan ningún fruto? Ok, la ley 27 de diciembre de 2005 fue refrendada. Tuvo dos años de aplicación, 2006-2007. A partir del 2008 comenzó a funcionar. Desde el día uno decía, vigilancia, fiscalización a los fondos. Porque los fondos tenían cálculos que en ese momento ya se preveían que en algún momento íbamos a tener que buscarle, hacerle algún tipo de cambio. Pasaron 19 años. 19 años en que el IBM, que es el fondo que paga las pensiones y que hoy representa casi el 25 al 30% de la inversión en pagos que hace la Caja del Seguro Social. Ese fondo comenzó a decrecer. Crecieron los pensionados de manera abrumadora y decrecieron los que estaban dando plata para que esos jubilados recibieran su pensión porque es un fondo cerrado. Entonces, ya ahí la ley orgánica tiene que modificarse. Existe un fideicomiso del Estado que creció de manera progresiva, pero que está destinado a morir en el año 2060. Hay que hacer una modificación. La misma ley hay que cambiarla para poder hacer uso del fondo del fideicomiso para en momentos de crisis, como ahorita lo tenemos. Tenemos que tener una crisis de 1.200, 1.600 millones de dólares ya por el default, porque hasta el año 2023 todavía teníamos reservas. Ya se acabaron las reservas. Pero para hacer uso hay que tener un informe actuarial que la tiene que hacer una junta técnica actuarial y los famosos actuarios es un problema. Entonces, la base de la ley hay que cambiarla sin tener que hablar todavía del tema de los parámetros que hay que cambiar de la edad y esas cosas. Llevamos cuánto tiempo, doctor... Caramba, es que yo no sé desde cuándo venimos a abordar este tema para poder conocer en blanco y negro cuál es la situación de la Caja del Seguro Social. Y llevamos al hilo tres gobiernos que dijeron hay que hacer un informe. Mandamos a hacer el informe. Se hizo el informe en la siguiente administración, pero estamos esperando los resultados del informe. Llegó el tercer gobierno. Están los informes, pero no es suficiente porque hay que revisarlos todos. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar revisando informes? ¿Es suficiente el informe que ya tenemos de la OIT que ha enviado? ¿Es suficiente eso o todavía hay que hacer falta? Clave ese informe. Porque los informes o los intentos de informes que se hicieron entre los años 2011, 2012, incluso hasta el 2016, no lograron tomar todas las aristas y dar respuestas contundentes porque no tenían... Es que no existe una forma actualmente de tener de manera automática la información que nos permitiría saber cuánto entra, cuánto sale. Y son dos sistemas. El definido, el mixto. Vino la OIT a solitud del gobierno. Hizo un informe que utilizó a nuestro personal. Se apoyó con nuestra información. Y hoy en día, para mí, es el informe más contundente. Y habla, habla claramente, de que hubo errores que se dejaron correr en el tiempo con respecto a, de nuevo, fideicomisos, con respecto a la cantidad de pensionados versus los cotizantes, con respecto a no permitir, y eso nos ayudaría mucho el tema de la empleomanía, de que bajara la cantidad de cotizantes, que aumentaran las personas que no cotizan porque están en la parte no trabajador formal. Y eso nos lo vino a golpear tan fuerte con el tema del COVID. Hoy en día tenemos 1.200.000 cotizantes y casi 1.200.000 personas no cotizantes. Pero, ¿cómo mueves estos 1.200.000 cotizantes para que nos aporten, para que nos ayuden, si tú le vas a prometer que le vas a dar servicios bajos, que no tienen medicamentos, que no tienen ambulancias, que no tienen cirugías al día, etcétera, ¿no? ¿Funciona o no la ley de medicamentos aprobada en el gobierno de Cortizo? La ley de medicamentos funciona desde el punto de vista del papel. Pero cuando vamos a ver con el proveedor o los proveedores, la ejecución y la entrega, se utilizan todos surtilegios, así se le llama, ¿no? Para tratar de que esta tasa que se tiene que entregar hoy se entrega hasta 60, 90 días después. Y aún así hay prórrogas. Entonces, no puede ser. Nosotros, la ley se ha modificado también para hacer compras directas. Usé hace unos días en un programa, la famosa, el ejemplo de Colombia. Compramos a 3 dólares 50, 30 pastillas de omeprazol. Y aquí la compramos en 75 dólares. O sea, dime si el productor colombiano no está ganando. ¿Cómo acá no están ganando? Aquí están hiperganando. Y esto no es contra ninguna farmacéutica ni nada. El uso de medicamentos genéricos, hoy en día, después de 20, 15 años de estar hablando yo, es una realidad. Estados Unidos tiene medicamentos genéricos aprobados. Entonces, su población recibe medicamentos que tienen el mismo efecto a un costo más accesible. Unificación del sistema de prestaciones médicas, MISA, Caja del Seguro Social. ¿Qué opina usted? Mira, yo he vivido y tuve, como te dije, mi oportunidad de trabajar muchos años en Chepo. Ahí estábamos unificados. Porque nosotros lo que teníamos ahí es 70% de pacientes no asegurados. Dicen, dirán lo mismo en Santiago. Acá tenemos el 70% de asegurados que vienen a Chicho Fábrega. Entonces, tenemos las dos relaciones. Yo creo que la relación con el Ministerio de Salud del señor Ministro debe ser crucial, fundamental. Pero hay un punto de equilibrio económico que no podemos soslayar. Porque no podemos, los que pagamos seguro, dar toda la parte económica y no recibir ese apoyo económico que debe venir el gobierno para que el que no paga también reciba el mismo tipo de salud. Porque somos panameños todos. Aquí no se puede dividir el panameño que no tiene seguro del que tiene seguro. Somos panameños todos. Y eso es el que está en la calle esperando que lo atiendan como sea, independientemente si tiene o no seguro. Y la otra, la otra es jalar a los extranjeros que están dentro de nuestro sistema utilizando el servicio, porque es indudable que van al Santo Tomás y son atendidos. Es indudable que van a un hospital de la casa de seguro, sean en el interior y aunque no sean, pasa a ser un no asegurado. Entonces, esas válvulas abiertas de pérdida de dinero son importantes. Y hay un punto muy importante, gente, que acabemos. Si no hacemos las reformas a partir de ahora, somos responsables en decir, tenemos que mejorar el fideicomiso, tenemos que agregar buenos impuestos solidarios. Yo propongo, tenemos mega obras. Manejó un proyecto donde se daba 1 a 2%, 5% en temas de comercialización. Agarras ese 1% de la mega obra y se lo pones como impuesto solidario directo a la caja. ¿Cuántas mega obras vamos a tener? El tren, el metro, las carreteras, la reparación de escuelas, la reparación de cualquier cosa. El aeropuerto es una ficha, entrada continua, 3 bolitas, 5 bolitas que tú le cobras. El tema del financiamiento. Entonces, eso fondea al que está enfermo, que se llama IBM. Y de la misma manera hay que ponerle ojo al mixto. El primer jubilado ocurre en el año 2028 y muy probablemente sea una mujer de ese sistema mixto. Y en el 33 el hombre. Y ese fondo va a ser lo mismo. Va a bajar poco a poco su entrada de dinero y van a crecer los pensionados. Bueno, compleja la situación y el doctor Saavedra, a quien acaban de escuchar, aspira a dirigir la caja de seguro social por los próximos años. Gracias doctor. A usted. Gusto saludarlo. Además que compartir, siendo ya las 7 de la mañana, 32 minutos.